bueno señores volvió facebook volvió instagram toda la gente otra vez respiran también whatsapp pero en este vídeo buenos días buenas tardes depende de la hora que veas esto vamos a ver realmente cuál pudo ser el problema real que hizo que facebook y todo lo demás el conglomerado cayera de una manera increíble este lunes 4 en qué mes que estábamos en qué mes en octubre lunes 4 de octubre cae facebook la caída más grande en la historia registrada hasta el momento de esto de facebook bueno recuerda suscríbete activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estamos subiendo acá muy importante que activa la campanita para que te enteres de contenido que subo acá bueno como les decía facebook una de las caídas más grandes que haya tenido en la historia fue este día este lunes y el motivo aparente hay muchas especulaciones incluso yo subí un vídeo anterior hablando un poquito de algo extraño que pasó que fue que también salieron el tema esto de los de los pandora paper los papeles de pandora donde ahí salen celebridades y también presidente y expresidentes y ministros que están activos donde en esta lista pues salen como que ellos están evadiendo impuestos y un montón de cosas más y yo esto me lo encontré raro yo cuidado así que quieren verla como ocultar algo pero la razón puede ser la declaración de esta ingenera en esto de sistema muy profesional ella tiene mucho estudio acerca de toda la informática y ella esto fue una entrevista que se le hizo en el canal de 60 minutos no le puedo poner la entrevista completa porque me pueden dar un copyright pero básicamente lo que ella aquí denuncia y tiene papeles tiene tiene por así decirlo prueba es que facebook está básicamente haciendo como que las cosas sean sean más adictivas o sea que las personas se adicten más a facebook utilizando básicamente contenido que va en contra de la moral de la persona o sea promover noticias falsas promover también la violencia que es algo que sabemos que levanta el morbo que como que facebook lo hace de manera intencional para que las personas se queden más tiempo lógicamente en la plataforma y esto hace que obviamente facebook gane más dinero no sé lo que lo que usa en facebook yo no uso facebook yo tengo mucho tiempo que no utilizo facebook claro que lo tengo pero mayormente en mi caso utilizo facebook para el tema de la publicidad pero ustedes han visto en facebook normalmente en la sección de noticias que en ocasiones salen noticias falsas o los fake news donde dicen a que tal artista tuvo un accidente entra aquí para que veas estos son contenidos para generar morbo para generar visitas y esto no está bien porque no son fuentes oficiales o sea facebook no verifica realmente si esto es cierto o no o que sea de una fuente oficial sino simplemente yo le dan una difusión simplemente porque tenga muchos live porque tengan muchos clips en el enlace ellos lo que hacen es que siguen dando promoviendo esto y también el tema de los vídeos yo he visto vídeos en facebook y en instagram muy fuertes muy fuertes y no tienen prácticamente ningún tipo de censura entonces según lo que esta persona comenta en este vídeo lo que lo que dice en esa entrevista pues está muy muy fuerte y ya esta señora va a estar también en la parte de del senado de eeuu presentando o dando esa declaración recuerden que facebook ya ha tenido incluso más su que en verdad ha tenido que declarar en el senado de eeuu para mostrar básicamente cómo es el funcionamiento cómo es que ellos generan dinero y por qué un montón de cosas o sea esto esto le va a traer problemas a facebook entonces esto fue ayer día 3 de octubre que se publicó esta entrevista y tiene hasta el momento un millón seiscientos cincuenta y un mil y pico de visitas o sea se fue viral esta entrevista y lógicamente muy extraño facebook en cuestiones de horas se cae luego como cuatro o cinco horas después de que esta entrevista salió se cae facebook e incluso se dice que empleados esto no lo puedo confirmar pero se dice básicamente lo que han dicho que los mismos empleados de facebook no podían acceder con su con su tarjeta que utilizan para escanear para entrar al edificio no podían entrar porque no estaban funcionando o sea fue algo como que todo lo que tienen que ver con el sistema de facebook cayó todo básicamente por ahí dicen también que fue un tema de los dns también que se que se que se borraron uno dns y que por eso no estaba funcionando pero esto esto de esta entrevista de esta señora la verdad que ha traído mucho revuelo y posiblemente si ella va al senado a presentar esta denuncia facebook también se podría ver muy implicado con demandas y un montón de cosas más y otra vez quizás más su que ver ir a declarar acerca de esto y puede ser por esto que hayan hecho esta maniobra rápida para ellos modificar todo el tema del algoritmo de facebook para que esto no se no sea detectado cuando se llame a juicio por así decirlo cuando se llamen a declarar porque ciertamente esto sí o sí le va a traer problema o ya le está trayendo problema a facebook se dice que más que en este tiempo ha perdido más de 8 millones de dólares en cuestiones de de minutos por así decirlo también las acciones de facebook bajaron aproximadamente un 6% ya otra vez se han ido estabilizando pero esto esto realmente de esta señora es lo que ha traído pues todo este revuelo con facebook y posiblemente haya sido lo que haya causado la caída no que ella hizo nada no es que ella hizo nada no que entró y puso códigos raro y tomó facebook sino que facebook básicamente los ingenieros y todo lo que tienen que ver con eso pues actuaron rápido porque esto puede traerle problemas si realmente lo que ella dice es cierto y posiblemente lo sea porque ella tiene documentos ella tiene mucho papeleo donde apunta a todo esto que ella está diciendo de que facebook hace juega a su favor para básicamente manipular a las personas consumir ese tipo de contenido y también el contenido que es un contenido que no es sano para las personas que lo están viendo entonces vamos a ver cómo termina esto ciertamente esto ha sido un golpe muy duro para facebook y vamos a ver en estos días como las cosas van evolucionando también para mis amigos emprendedores que también hubieron muchas personas hoy que estuvieron un poco asustados por el tema de que hay personas que usan publicidad tienen publicidad en facebook y demás siempre yo les digo que traten de tener su propia lista de clientes su lista de correos o que estén también tengan grupos en telegram que tengan diferentes formas de manejar su clientes o su nicho porque si tenemos todo concentrado en un solo lugar pues puede pasar un problema muy grande como imagínate que facebook hubiese caído para siempre y que tú tuviera toda tu lista de contactos en facebook o en instagram o en whatsapp un problema por eso es importante tener por ahí una base de datos de tus clientes o de tus prospectos para que no pasen cosas como esta por eso que yo también recomiendo la lista de correos en este caso le voy a dejar ahí que responde que es uno de los que yo utilizo muy bueno para el tema de marketing en lo que tienen que ver con email marketing marketing por correo electrónico y para guardar contactos así que eso es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo espero que pasen un excelente día una excelente noche depende la hora que me vea yo soy jose y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones un próximo vídeo